Este es uno de los recientes números de la revista Gerente y tiene una dedicatoria especial a los emprendedores de nuestro país. Por ejemplo, Comuni.co, publicidad con mucha pantalla. Dice, con innovación se consigue una extraña habilidad de encontrar oportunidades de negocios en todas partes y una lluvia de magníficas ideas llegan a la cabeza y roban la atención para desarrollarlas. Ese es uno de los artículos que recomendamos de la revista Gerente en su último número, en su última edición. Así hemos llegado a la parte final de nuestro programa de negocios. No sin antes recordarles que los esperamos en las diferentes redes sociales. Estamos como Negocios en TM, en nuestra página de Facebook. Ahí los esperamos para que estemos interactuando con ustedes de manera permanente y sepan los programas que hacemos cada día e igualmente tengan acceso a entrevistas de días anteriores. Y en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juan Carlos Ye y arroba Negocios en TM. Por ahí también interactuamos diariamente. Y finalmente, nuestro canal de YouTube, igualito Negocios en TM, donde van a encontrar 1.300 videos para compartir con otras personas relacionados con temas de mercadeo, de ventas, de tecnología, de talento humano, en fin. Hay mucho material para el aprendizaje en sus compañías y para el aprendizaje personal. Por hoy nos despedimos. Sigan en la sintonía de nuestro canal. Sigan en la sintonía de nuestro canal.